Hola, un saludito a todos. Pues aquí pasaba a saludarles. Hoy ha amanecido un día así, caloroso. Es muy raro acá verlo. Nada, pasaba a saludarles. Y a desearles un excelente día. ¿Y qué vamos a hacer hoy nosotros? Pues nada, buscar el río, buscar lo fresco, lo que les digo yo. Cuando hace calor, pues se busca lo fresco. Y eso es lo bonito de aquí de Pamplona, ¿mí? Que tiene un montón de ríos y tiene un montón de árboles, ¿mí? Así es que hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, a comer carnita asada y al río. Y a disfrutar de una tarde, pues, calorosa. Pero a la vez rica con el río ahí, ¿mí? Así es que los invito a que me acompañen a este recorrido de ahora. Les voy a llevar videos de acá. Miren qué bonito este lugar. Estas son las cosas que a mí me encantan de aquí de Navarra, ¿mí? Miren qué bonito. Hoy ha hecho calor. Y hemos decidido venirnos para acá. Miren qué bello. Ahí está el río. Cuando hace calor, pues, por lo general, uno agarra para lugares así. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Yo creo que hay pescado ahí. Miren qué bonito está. Así que con estas imágenes yo me despido. Miren qué bonito. Y ya se puso fresco. Hoy subimos a 33 grados. Miren cómo está todo así bien soleado. Y el río. Así que este video aquí lo dejamos. Les invito a que me regalen un like, que se suscriban. Y a las personas que están suscritas, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo que me dan. Se les agradece bastante. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y por sus vistas. Que Dios me los bendiga hoy y siempre a toditos. Así que así vamos a dejar este video. Muchas gracias a todos.